La ley de servicios audiovisuales, el voto del Partido Socialista, hace 10 días. Así como está el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, el Partido Socialista y sus legisladores van a votar en contra. Por tres aspectos centrales que creemos necesarias su modificación. El primero, el órgano de aplicación. El segundo aspecto, no creemos que deba cambiarse un monopolio por otro monopolio. Y el tercer aspecto que nos parece central es el de la publicidad oficial. El socialismo decidió finalmente apoyar, acompañar este proyecto de ley de medios. Nuestro partido, en el Comité Nacional, decidió que esta ley no la iba a apoyar como es tal si no había modificaciones. Y razonablemente se plantearon seis modificaciones. Por lo cual, fue una decisión, indudablemente, de nuestro partido, que coherentemente la tomaron nuestros diputados. Y obviamente que esa es nuestra propuesta. La semana pasada. No estar en el recinto en el momento de la votación es una decisión de toda la oposición. No es que no hubo presencia opositora, porque el Partido Socialista, que yo sepa, no es aliado del gobierno y votó a favor. Creo que es una buena oportunidad, santo, porque en estos últimos días el socialismo ha sufrido un ataque, yo personalmente pienso, feroz acerca de cómo había votado. Tampoco entiendo al socialismo, ni tampoco entiendo a la izquierda, que se llenó la boca la campaña acá en Capital hablando pestes del gobierno nacional y termina votando y aceptando una ley que nadie sabe ni qué votó. La regla, usted cree, político, ya se vislumbra eso entre los K y el socialismo. Ellos tomaron una posición, ahora la cambiaron. Lo peor que puede hacer en la política es cambiar así imprevistamente. La verdad que el Partido Socialista puede haber cometido muchísimos errores a lo largo de su historia y muchos aciertos, por cierto, pero nunca se ha caracterizado por canjear un voto por algo. Defina lo que usted quiera a algo. Nosotros votamos por nuestras convicciones y por nuestra coherencia histórica. Siempre hemos luchado por esta ley. Me parece que estamos en una situación política compleja porque hay un gobierno que ha sido derrotado en las elecciones y una oposición que no tiene conducción. Y esto nos da a nosotros una coyuntura donde nos da envidia a Brasil, nos da envidia a Chile, nos dan envidia a aquellos que tienen dirigencia política de una altura. Coinciden en todo lo que dicen. Por eso somos un partido de oposición. Hablo del país, no de ustedes, hermano. Ustedes no son en los gritos. Yo no soy. La fina existe en un rato. La fina existe en un rato. Tomás, ve a ser un rato. Quiero decir dos cosas muy importantes. Estoy muy feliz en haber decepcionado a Macri. Y la verdad que causa una gran... Es muy cómico y desopilante las acusaciones que han hecho Solá y Reutemann que han sido saltimbanquis de la política en estos últimos 5 o 6 años que impunemente traten de tejer un manto de sospechas sobre el socialismo. La verdad que ha sido una canallada. La verdad que nosotros, como bien lo plantea el informe, lo decidimos en un comité nacional. Nosotros no cambiamos. Lo que cambió fue la propuesta del gobierno que sacó el artículo de las telefónicas. Así que nosotros votamos con convicción en general. En particular hicimos observaciones como el bloque que integra Morgado con Silvia Vázquez. Y siempre tratamos de mejorar las leyes en particular y tratamos de ver el propósito general que tiene la ley. Si coincidimos con el propósito general que tiene la ley, nosotros votamos a favor. Esto es tan viejo como la existencia de los parlamentos en el mundo. Eso fue algo como del orden del capricho, digamos. Si no me gusta, me enojo. Y hay una especie de tiroteo indiscriminado, digamos, frente a ese enojo por el no. Y la verdad es que el funcionamiento, por lo menos en la construcción del consenso de esta ley, es una cosa que vos podés adherir o no adherir, pero no lo podés negar. Existe. Existió como tal. Ahora, yo encuentro que hay una cosa como de puchero, es infantil, ¿no? Porque, lo digo realmente, la cosa infantil porque es destructiva, es como para atrás, digamos, no es construir algo, sino es tratar de tirar del mantel cuando no me sirvieron el plato que yo quería, digamos. Entonces me caigo de la silla y tiro el mantel y nadie come. Tengo esta sensación que es como realmente algo llamativo de la conducta social en Argentina. Es que me parece mucho, ¿sabés qué pasa? Que el enojo muchas veces va de la mano de la falta de argumento. Cuando vos no tenés argumento, el recurso es, en una cámara de diputados, con tu novia, el recurso es o levantar la voz o enojarte o hacerte el ofendido, porque no tenés con qué contestar. Gracias. 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 Gracias.